Música Carmen, Carmen, déjame a mí. Unos trajes, unos trajes, ¿ok? Vamos. 3 y 1, 3 y 1, eh. Carmen, 3 y 1, 3 y 1, eh. 3 y 1, vamos. 25 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 21, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21. Y sini SD y si? S står en cuenta. Vamos, vamos, a todos. Vamos, vamos. ¡Baja! ¡Rápido, rápido! ¡Cambayen que toquee! ¡Cambayen que toque arriba! ¡Cambayen que toquee! ¡No me lo diste! ¡Tres dos outs! ¡Vamos por todos! ¡Vamos! ¡Tres dos outs! ¡Vamos! ¡Xotras, todas nuestras! ¡Vamos! ¡Dio hueso, culo! ¡Dio hueso alcalde! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer esta! ¡Vamos! ¡Pinche movedera que tienen! Cada maña que agarran para hacer las cosas